saludos amigos bienvenidos al canal habla para ustedes eduardo zambrano en esta ocasión llega al taller un televisor de la marca samsung el modelo es un 46 e h 5000 este televisor es de 46 pulgadas y observamos que este la tarjeta de alimentación y a ojo a vista no posee capacitores dañados la falla de este televisor es que cuando lo encendemos se logra escuchar pero no se logra ver veamos aquí las fajas los fleques que corresponden y que llevan de la tarjeta de alimentación a la tarjeta de vídeo debemos desconectar ya que hemos hecho la medición de lo que es la tarjeta y la falla o la falta de corriente a lo que es las tiras lec fíjense estamos contando aquí las tiras lec y éste posee seis tiras y determinamos que no la trae de modo slim sino son tiras que éste trae en su costado esta es la base protectora o el marco protector de lo que es la pantalla debemos sacarlo cuando lo retiramos éste posee unas pestañas que traen la parte inferior a retirarlo observamos la tarjeta te con el vídeo y tiene en sus dos lados de la tarjeta lo que son los check coin debemos tener mucho cuidado en lo que manipulamos esta pantalla estos son los chicos que le estoy presentando tienen los dos costados tanto el lado derecho como en el lado izquierdo debemos tener mucho cuidado el momento de retirarlo nosotros usamos para ello o esta base o este separador de pantallas hemos lo hemos creado es de nuestro taller y con ella logramos retirar pantallas desde 32 pulgadas hasta 60 pulgadas esto posee unas ventosas y bueno es la ya en el canal tenemos una reparación para este mismo retiramos aquí lo que es el marco y este se separa en varias secciones este televisor recuerden que es el un 46 e h 5000 de la serie samsung este cuando retiramos observamos la gran cantidad de tiras lec que posee en su interior posee seis tiras de 12 lec cada uno para un total de 72 lec bastante bastante iluminación que posee este televisor que pesa unos 12 kilos y es de 46 pulgadas vamos a hacer la prueba de lo que es la luminaria para ello utilizamos un cargador de 19 voltios ya en el canal también tenemos un probador de tiras lec casero este es uno casero 19 voltios y vamos a probar las tiras lec estas tiras recuerden que son 12 que posee y la tira se separa ya tiene un separador o una unión en la cual corresponde dos secciones de seis lec cada uno aquí los estamos probando y vamos a hacer la prueba en serio o sea la prueba de uno en uno con respecto para saber cuál es el lec que nos está causando la falla este televisor es de 46 pulgadas 72 lec en específico seis tiras de 12 lec cada uno los voltajes de cada lec es de 3 voltios y lo consiguen en mercadolibre con un precio oscilante de 10 dólares a 12 dólares el par es decir que vamos a utilizar el par significa que es una sola tira tiene seis o si lo vemos que cada una viene separada serían 12 en total que tiene este televisor y el par lo venden en promedio de 10 dólares aquí seguimos probando lo que son las luminaria y observamos que hasta ahora están buenas seguimos viendo los datos del producto de este televisor que corresponde a un formato de vídeo de mil 8 de 1080 píxeles aquí vamos a hacer la prueba con cargador de 5 voltios exactamente igual tenemos los cables pelados este probador también lo tenemos allí en el canal y hacemos la prueba para hacer en la otra tira en una tira podemos hacer con el probador de 19 voltios pero en la otra no nos los permite entonces debemos usar la de 5 voltios para determinar cuál es el lec o cuáles son los lec dañados aquí ya observamos uno dañado vamos a seguir con la misma tira este televisor posee dos salidas hdmi o dos entradas hdmi un puerto usb también posee un peso de promedio de 16 kilos cuando está empaquetado y de 12 cuando está fuera de la caja seguimos probando aquí las tiras lec recuerden que nuestro taller reparamos televisores lácteos monitores y mucho más seguimos aquí observamos que hacemos la medición a la prueba de cada dos leds debido a que cada leds trabaja con 3 voltios y el probador es de 6 de 5 voltios perdón entonces bueno se nos podría quemar si hacemos la medición de uno en uno seguimos haciendo la prueba aquí tenemos una falla también en estos leds ya este sería el segundo leds que está fallando acá hacemos una medición un tercer leds que puede estar fallando ah no ya este encendió este televisor es ensamblado en la ciudad de méxico aquí les estamos marcando lo que son los leds que están deteriorados y se fabricó en el año 2010 como les dije tiene un peso aproximado de 12 kilos cuando está trabajando la corriente de 110 y tiene una resolución de full hd trabaja con 1920 píxeles por 1080 45.9 pulgadas exactamente en diagonal lo que este televisor posee hacemos aquí la medición bueno ya determinamos cuáles son los leds vamos a reemplazarlo y en vista de que es tan costoso reparar todas las tiras leds fíjense que cada par cuesta 10 dólares son 6 tiras sale en promedio 60 dólares adquirir todas las tiras no es rentable en estos tiempos reparar este televisor en estos costos sin embargo vamos a utilizar una tira leds y reparamos con leds usados o leds de tiras que hemos obtenido de otros televisores aquí hacemos la prueba y ya todos los leds están operativos recuerden como les dije que en nuestro canal reparamos televisores, lactos, televisores y muchos más ya con esto lo que nos queda es ensamblar el televisor y dejarlo operativo para el que el cliente lo pueda disfrutar hablo para ustedes Eduardo Zambrano gracias